¡Suscríbete al canal! 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 ¡En toda la cara! ¡En toda la cara, chaval! ¡En toda la cara, tío! Zona C perdida El enemigo tiene la zona C Zona B neutralizada Zona B segura Te reviento Estaba claro Que te meten la pistola, Dan Si yo te avisé Aviso un poquito de... de limpio zan B ¡Toma! Se la lleva uno Yo voy cubriendo aquí, veo que no estanco ¡Hola! ¡Qué cag***! Estaba esperando a que me viera Estaba esperando a que me viera Se acabo bien francaza en toda la frente Que jodió la verde, tío ¡Y me da la baja, tío! ¡Va! Tiene un plan que ese... ¡Guau! Vaya francaza, pitulo Zona B neutralizada Zona C perdida Zona B segura El enemigo tiene la zona C Hay que acabar con ellos ¡Uuuu! La que le he dado a este Uuuu! La que le he dado a este Pues igual hago dos capítulos Lo voy a entrenar No tenía que ir franticos ¡Uuuu! Ya son la una, casi ¡Mua! Pues lo tengo que hacer ya A ver una ¡Mua! 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 ¡Mua!